Para el Puyo Gil en Betulia y Víctor González en Zabayán Ay yo sé que no soy bonito porque así lo quiso mi Dios Así fue como él me hizo y muchas cosas buenas me dio Ay dice que soy maluquito pero yo tengo mi gracia Que yo tengo un choquito ay que a las muchachas le encanta Tengo un corazón alegre compras y tijeras en todo Yo quiero a las que me quieren le brindo todo mi amor Y si alguna llega a quererme yo le entrego mi corazón Ay lo bonito no es la cara lo bonito no es el cuerpo Lo más bonito es el alma y eso es lo que yo te ofrezco Dígalo pa'lante Ay lo bonito no es la cara lo bonito no es el cuerpo Lo más bonito es el alma y eso es lo que yo te ofrezco Soy un hombre responsable de los pies a la cabeza Como me enseñó mi padre que más quieres que te ofrezca Ay lo bonito no es la cara lo bonito no es el cuerpo Lo más bonito no es el alma y eso es lo que yo te ofrezco Para brindar con Mendoza y Juan Carlos Andrade Una sociedad con futuro Para Javier y Germán Garota De los Andes a Monterrubio Ay lo hombre Ay la mujer que quiere amar Se enamora por completo Y se entrega sin pensar Nunca mira los defectos No le importa que sea flaco Que sea negro barrigón Que sea nariz o muñato Ay lo importante es el amor Ellas prefieren al hombre Otra siente y querendo Que la sangre y los valores Sea bueno para el amor Que sea noble y tan bien sincero Y por fuera que sea un varón Ay lo bonito no es la cara lo bonito no es el cuerpo Lo más bonito es el alma y eso es lo que yo te ofrezco Soy un hombre responsable de los pies a la cabeza como me enseñó mi padre que más quieres que te ofrezca Ay lo bonito no es la cara lo bonito no es el cuerpo lo más bonito es el alma y eso es lo que yo te ofrezco Y que más te doy nada Ay tú käme con no es el alma y eso es lo que yo te ofrezco Ay, ay, ay Ay, ay eran ni no agujás Ay, 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 ay